Música A internet llegó un amigo, el arcángel del dinero Que va a cantar en recochero, que caja te hace tirar Si se encuentra usted cansado, quita la plata porque la canada no sirve Que Youtube vaya a buscar, ahí está su movimiento, que a todos tiene contentos Y dice que va a ayudar a los niños y los ancianos y a los más necesitados Ojalá que sea verdad, ahí está su movimiento ¡Cogiendo, cogiendo! ¡Cogiendo, cogiendo! ¡Si ves a las hijas se mutan! ¿Cómo es que se pesca? ¡Muten el vapor!